En mi obra de arte Human Theorem, yo extrapolé un fragmento de Dante y Virgilio en el infierno, una obra de William Bouguereau, un pintor del siglo XIX. Mi obra representa la visión de una salvaje pelea animal entre dos hombres, uno de los cuales literalmente muerde al otro. Yo elegí y exalté este fragmento en la recomposición continua de la misma imagen hecha con diferentes técnicas, haciéndolo un verdadero emblema de la humanidad que se enfrenta a sí misma en un confuso estado de atracción por la aniquilación suprema. Gracias por ver el video.